Gallina Es el torrente de gallina Homenaje a Frank Gutiérrez El condo legendario del carácter de las tablas En la regla camponera en Chapala de Arraijal Le corresponde a la salida Al guardián de la bahía Queda con ustedes Rafael Lili Zamaniego Queda la gente Me parece que es mentira que está sentado ahí Ay hombre morena Ay hombre Cuando observo a Miguelito Cuando observo a Miguelito Que eso a través de los años Ha escalado los perdaños Con los versos más bonitos Tú tienes los requisitos Tú que te llamas señor Que se te rinde el honor Por la décima y lo experto Que somos un libro abierto Que tiene nuestro folclore ¡Vamos hombre! ¡Vamos! 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 Yo escucho con alegría A los cantores que están Como la Saloma Sprint No he escuchando todavía Él tiene esa melodía Él tiene esa melodía A él le sobra el quilate Siempre listo para el combate Se escuchan ladrar los perros Y tiemblan todos los cerros Del pueblito del karate ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso mismo! ¡Vamos! 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 Con Bernardo Cigarruista Con Bernardo Cigarruista Con Bernardo Cigarruista Fran Gutiérrez puso empeño Igual con Nicene Sedeño y Don Teodulo Batista Vaya calidad de artista Un hombre preciso y fiel Y con Villarreal Miguel se llenó de regocijo Vaya logro para el hijo glorioso de don Manuel Yo me voy para las tablas donde vive Magdalena Y si esa no está ahí, tengo otra en agua buena Frank Gutiérrez se encontró Con los mejores cantores de mi Panamá, señores Y ninguno los retó El hombre se les plantó Al que quiere ver la pega Cuando la rima se entrega A todos los llevaba suave Por eso el que sabe, sabe Y con el que sabe no se juega A ver no, Manzalito, póngale guitarra Póngale Bien, bien, guitarra Ahí va, ahí va Oiga la mujer bonita Su sinfónica Saloma Se escuchó por los caminos Y los versos campesinos Con su campechano idioma Con su campechano idioma En el pueblo y la loma Hizo grandes cantaderas Y una familia sincera Le construyó un paraíso Desde aquel día que se hizo Esposo de Doña Benjera Fran Gutiérrez Siéntate ahí Que tú eres un gigante No importa que tú no cantes Yo voy a cantar por ti Lo que no me gusta a mí Lo que no me gusta a mí Es que tú con tu quilate De las cosas que entregaste Hablando de tonosí Debiera de estar aquí Todo el pueblo del carácter Todo el pueblo del carácter Todo el pueblo del carácter Mil gracias le doy a Dios Si yo tuviera tu voz Otro gallo cantaría Has brindado una alegría Y eso al público le encanta Maravillosa garganta Escuché en cada torrente La cosa es muy diferente Cuando el gallo viejo canta Qué bien, qué bien Qué bien Rafael Lili Zamarieco Miguel Antonio Rivera El guardián de la bahía Y el águila de la suera Homenaje a Fran Gutiérrez Jardín La Escaponera Y Chapala de Arrayana ¿Qué me dice Gonzalito González? Vamos entrando, compay Vamos entrando Déjalo correr por ahí Déjalo correr por ahí Momento que no se olvida Ronald Saavedra A veces uno recorre mucho terreno Cuando llegue el momento oportuno Es el momento oportuno hermano Excelente, definitivamente que sí 100% garantizado la tremenda estadía De los artistas Lili Zamarieco Es un verso totalmente improvisado aquí Ya para allá Para Fran Gutiérrez Y de igual manera Miguel Antonio Rivera Siguió la secuencia por ahí Interesantísimo eso Para que todos y cada uno de ustedes Ya tengan una idea De lo que acontece Dentro de la buena sociedad panameña En cuanto a lo que es el mundo de la trova Llevando de una manera especial Y trayendo los tiempos del ayer A día de hoy Lo que es el estilo